Amigo, gran partida va a ser esta con Pollo Món Porque no se ha colado, ya gastó todos los cartuchos Porque no se tiró arriba de la silla El crack que viene ganando con el corte King John 1 Cortada la barba, un corte muy extraño Es el corte King John 1 El Verdulero, señor El Verdulero es un hombre que tuvo una lucha de ego recién Vamos a ver Verdulacá, te esperé una partida difícil Siempre A ver esta partida Te esperé una partida difícil A ver si hay concepto Ah, pedimos concepto Mirá, ahora sí, Lomo Vos viste que perfume se puso Están todos envidiosos Hoy sí, Lomo Hoy sí se te da Hoy es el día Hoy es el día Que se va a cumplir tu sueño Hoy es el día Qué rico león que es, pero qué rico león que es Se pone vaos y ungüentos Como hacían los antiguos Sí, sí, sí Ese es todo un trabajo que hace de... Colonia Un trabajo de cortejo se llama Sí, señor Cortejo Sí, señor Bueno, verdura O Jaime O Jaime O Jaime O Jaime Mirá que al Chogaray mira esta partida y va a querer ver lo que hace Eso se come No, no sé Daría, ¿no? Yo qué sé ¿Y me quedás con la pareja? Te quedás con la pareja ¿Qué hora tenés vos? Entonces no Medio 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 Si, si media puede ser las... Si, estás perdido totalmente, ¿no? Cinco y media, tenés razón Te sigue la hora Te sigue la hora real ¿Una y media, no? ¿Para él puede vivir las ocho, las nueve o la...? Puede ser la hora de irse Es la hora de que te pongas a hacer algo Esa es la mejor hora, ¿ves? La hora que... Ah, al final lo bajaste Hay que ir por las bases Ladran Sánchez Muy bien Concepto, ¿no? ¿Viste? Le pedimos concepto y lo tiene Busca las bases Hay mucho lance en esta posición Es una posición... Autoclavarse Cetal Autoclavarse Vamos arriba, vegetariano Vamos arriba Jajaja Vero vegetariano Sigue, ¿eh? Son todos guapitones No escucho y sigo Acá son todos guapitos No escucho y sigo Porque hay mucha vela Muy bien, verdura Por lo menos le hiciste perder Por lo menos le hice pensar 10, 15 segundos que saques con esa jugada Ya es buena Le mandamos un saludo a los de Gallegero Por lo menos le hice pensar Le mandamos un saludo a Pobla Que está en Francia ahora ¿En Francia ahora? ¿Va a comer? ¿Paris? Haciendo, sí Nuevas selfies Esa stripper en un residencial de ancianos ¿Sabes que la envidia lo consume? Venga Y si no hace nada ¿Qué? Sí, por eso lo consume la envidia Dos años Se fue uno para sacarse el selfie Y a vos porque te da rabia Cuidado, cuidado Cuidado con la ya Ahora Acá es que se decide todo Hay que trabajar en Europa ¿De qué vive? Se le deben estar clavando al formallor Ahí todos los Que bien se vive La gente divisa Toda esa gente Travesaña Vive de lo suyo En el Caribe De lo suyo De lo suyo vive Un toquecito Mirá Se reacomodó Se reorganizó Por otro lado Por otro lado Por la retambufa Se ve por delante Por detrás Se reorganizó Por la retambufa Esos dos alpiles Ahora son de De talas Ha sido una gran partida Está lindo Hay mucho concepto Viste que Mucho concepto Viste que lo hizo pensar A crack Lo está haciendo pensar Lo está haciendo pensar mucho Estaría lindo Para armar la peluda Pero no se puede No se puede Se ve a kilómetros Una cosa es que se vea Pero también se siente Tenés cuidado La que se siente La presión de la peluda Y si Ojo que la peluda Impresiona Algo tiene que hacer A la peluda Solo tiene una manera O dos Bueno Precisamos más cosas Un revólver ¿Y cómo sigo acá? Y bueno No sé Moviendo una pieza Seguís con lo que hay que arrimar Hacen Roque Alfil por pegar un jasque Ahí Esa es buena Esa es buena Sos un lancecito Bueno Eso se fue Va a comer un peón El verdura Muy bien verdura Concepto Concepto Gran partida Dice el verdulero Cayó el central Cayó el central Cayó el central Me parece que El Consul Tiene ¿Vos sabés que tiene Covilongo, no? No hiciste Covid La buena La buena No vengo tampoco Lo puedo creer La buena La buena Todo con un lance Todo con Eso se fue Se nos fue Se nos fue Muy bien El verdura Se nos fue el crack Que era una partida Durísima Muy bien Verdura Ganando una partida Durísima Viejo